En Tijuana, Baja California, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional incineraron más de 20 toneladas de narcóticos relacionados con diversas averiguaciones previas y causas penales. Lo incinerado incluyó 19 toneladas de marihuana, 417 kilos de metanfetamina, 11 kilos de cocaína, 17 kilos de heroína, 3 kilos de goma de opio y 400 psicotrópicos. La Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Este nuevo órgano es la instancia responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, la Procuraduría General de la República entregó a dos fugitivos buscados por la justicia norteamericana. Los dos prófugos serán procesados por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Asociación Delictuosa contra la Salud, tentativa de homicidio y robo a mano armada respectivamente por la justicia de los estados de California y Nuevo México.